hola qué tal amigos y amigas reciban un cordial saludo mi nombre es elvis orellana espinoza psicólogo de profesión bienvenidos a este nuevo vídeo sí que titula psicoanálisis canales de youtube psicoanálisis canales de youtube es este nuevo vídeo que esperamos que no dure más de unos 25 minutos si ese es el tiempo que más o menos nos tardaremos esperamos no tardar no tardarnos más de eso de 25 minutos para presentarles algunos canales de youtube que hablan sobre el psicoanálisis pues a los que me están viendo en este momento en facebook siempre les invito a que vayan a mi canal de youtube si me buscan como elvis orellana espinoza en mi canal en youtube y pues ahí van a encontrar mejor información de una manera más organizada entonces preferible los que coloco también en facebook pero preferible que vayan a mi canal en youtube bueno el psicoanálisis es una de las corrientes y escuelas o grandes teorías o grandes corrientes teóricas de la psicología si es uno de los campos de especialización de las corrientes psicológicas entonces pues este este vídeo especialmente va dirigido para los estudiantes de psicología de las universidades pero también de pronto para profesionales del campo de la psicología y por supuesto personas que quieran aprender psicología en términos generales así no no sean estudiantes de universidad ni profesionales y que por cultura general quieran investigar un poco más sobre el psicoanálisis entonces les voy a dar algunos canales 10 canales concretamente de lo que es este campo de la psicología que es una de las corrientes teóricas y prácticas más importantes bueno pues el psicoanálisis en términos generales surge con sigmund freud que vivió quien vivió entre 1856 y 1939 prácticamente la segunda mitad del siglo 20 del siglo 19 y la primera mitad del siglo 20 si la segunda mitad del siglo 19 y la primera mitad del siglo 20 fue el fundador casi prácticamente se le considera el fundador el padre del psicoanálisis pero evidentemente no es el único entonces vivió en esta fecha y es su contexto de aquella época fue el imperio austro húngaro en europa en la en un contexto de la europa victoriana pues en ese ámbito se desempeñó sigmund freud un que tenía orígenes judíos venía de una familia de judíos ortodoxos prácticamente y después él estudió medicina neurología y psiquiatría fue un médico neurólogo y psiquiatra se le conoce como el fundador del psicoanálisis como ya les había dicho y pues él se centró en muchas investigaciones respecto a la sexualidad a la sexualidad humana a la mentalidad y los problemas psicológicos que tenían bases en la sexualidad bases psico psicosexuales y por eso desarrolló algunos conceptos como el uno de los conceptos más importantes como es la el inconsciente el consciente el yo el ello y el súper yo los mecanismos de defensa como la proyección la sublimación entre otros mecanismos de defensa muy importantes y también desarrolló la teoría de las etapas sexuales desde la niñez hacia la adultez son algunos conceptos básicos que estableció el padre del psicoanálisis pero que después fue muy ha sido muy revisado cuestionado pero en todo caso su teoría sigue discutiéndose sigue debatiéndose muchos de sus conceptos otros replanteándose y pues es el padre del psicoanálisis y una de las ramas de la psicología de fines del siglo 19 y sobre todo inicios del siglo 20 algunos de sus discípulos podemos decir que son cuáles fueron los que siguieron un poco su línea unos de una manera más estricta otros de una manera un poco más reformada pero digamos que algunos de sus discípulos fueron su hija anna freud si melanie klein wilmen reich otro psicoanalista carl gustav jung si carl gustav jung fue un discípulo al inicio pero después se separó y fue un crítico de freud y fundó su propia corriente pero digamos que también fue un discípulo de freud eric from lo mismo se formó en la teoría freudiana con un discípulo de freud pero también después formó su propia corriente herbert marcus un sociólogo y psicólogo de la escuela de frankfurt bert hellinger en la segunda mitad del siglo 20 padre de las constelaciones familiares también tomó muchos elementos de lo que es el psicoanálisis pero después modificó muchas cosas y algunos que vamos a hablar como son ya más del siglo 21 de la actualidad youtubers y psicólogos psicoanalistas como juan manuel martínez nicolás nardi lucía pocos ni poco nicho poco nicho no sé cómo se pronuncia este apellido medio parece que tiene origen ruso pero ella es argentina lucía pocos nicho y algunos críticos de freud a lo largo de la historia incluso desde sus inicios fueron karen horney que si bien siguió las las los principios del psicoanálisis pero también fue una de las grandes críticas esta feminista de psicoanalista karen horney también frit perls también fue se formó en psicoanálisis pero en todo caso también después lo lo criticó y formó su propia corriente como es la psicoterapia y la psicología basada en lo que es la gestal la psicoterapia gestáltica frit perls y su propia corriente psicológica carl popper también fue un crítico un filósofo sociólogo y politólogo carl popper que fue crítico con los postulados del psicoanálisis abraham maslow también uno de los padres fundadores con carl rogers fueron los padres fundadores de lo que es la psicología americana llamada humanista la psicoterapia y la psicología humanista y transpersonal que surgió por los años 50 en eeuu también fueron críticos con el psicoanálisis y michelle foucault también el francés de los años 50 y 60 pues un filósofo también que fue crítico con los postulados de la teoría psicoanalítica y muchos otros además de la corriente psicoanalítica en lo que es el psicoanálisis es no solamente es la única corriente en psicología sino que también en psicología los que nos formamos en psicología también estudiamos otras escuelas o corrientes diferentes al psicoanálisis y entre ellas están por ejemplo el conductismo la psicología cognitiva o lo que hoy se conoce en el siglo 21 como la psicoterapia y la psicología cognitiva conductual otra de las corrientes que son parte de la psicología de las corrientes o las teorías o las grandes escuelas psicológicas es la psicología humanista y otra es la psicología sistémica también hay otras como la psicología transpersonal entre otras esto en términos generales para ponernos en contexto de lo que son algunos canales de youtube entonces tomando este contexto de lo que ha sido el psicoanálisis pues y también mencionarles a algunos de estos psicoanalistas y ustedes lo pueden ver en pantalla como es carl gustav jung anna freud karen horne y eric from que fueron uno de los grandes psicoanalistas que ya habíamos mencionado ya también antes de ir a recomendarles los canales de youtube también les recomiendo yo ya tengo una conferencia sobre el psicoanálisis donde que explico un poco más a detalle lo que es la corriente psicoanalítica que se llama psicoanálisis corrientes psicológicas por elvis orellana espinoza ustedes me buscan pueden buscar en facebook si o en la en la parte de la descripción también les voy a colocar algunos vídeos que les recomiendo que están en mi canal y al final también los que están en youtube en este momento al final en los últimos 10 segundos de esta presentación que estamos haciendo en este momento de estos de estos 25 minutos que vamos a demorarnos haciendo esta presentación y recomendando los canales de youtube les va a salir también cuatro vídeos en la pantalla entonces y también en la descripción les voy a dejar algunos links para que ustedes vayan a estas conferencias y concretamente a esta que tengo sobre psicoanálisis que tengo más de una hora explicando en breves rasgos lo que es también el psicoanálisis tengo una conferencia específica en torno a eso también les voy a colocar en la descripción y al final del vídeo esta esta conferencia en mi canal en youtube me buscan como elvis orellana espinoza y es tengo esta esta recomendación de lo que es psicología canales de youtube tengo un vídeo también sobre esto donde que recomiendo algunos canales de youtube sobre psicología que que son de psicoanálisis pero también de otras corrientes y escuelas psicológicas que para que ustedes aprendan y profundicen algunos elementos de youtube el vídeo anterior lo coloque el 10 de julio del año 2020 en youtube y este vídeo de aquí psicología canales de youtube lo colo lo coloque el 16 de diciembre del 2020 ya tengo también otro vídeo un poco más antiguo lo coloque el 9 de julio del año 2020 si el 9 de julio del año año 2020 principalmente les digo que vayan al canal de youtube y ahí buscan esta conferencia que se llama corrientes entre paréntesis escuelas psicológicas por elvis orellana espinoza entonces ustedes me pueden buscar en youtube con este con esta temática y también les voy a dejar en la parte de la descripción de aquí abajo si es que me están siguiendo en youtube en la parte de la descripción del vídeo ya entonces ahora si vamos directamente una vez contextualizado y recomendando recomendándoles estas estas cosas del contexto de lo que es el psicoanálisis y recomendándoles estos vídeos ahora vamos a los canales de youtube sobre psicoanálisis un primer canal que les recomiendo donde que he revisado mucha información y donde que uno puede aprender varias cosas sobre lo que es el psicoanálisis es un canal de youtube de juan manuel martínez juan manuel martínez él es un psicólogo psicoanalista y filósofo mexicano tiene su propio canal de youtube también tiene su instagram tiene facebook y tiene 14 mil 200 suscriptores juan manuel martínez donde que ustedes van a aprender mucho sobre psicoanálisis otro canal que les recomiendo es un canal argentino se llama de inconscientes si de inconscientes si de inconscientes es de yara bianchi de yara bianchi ella es la directora de este de esta institución de este centro de psicoanálisis es directora psicoanalista y periodista argentina y pues este canal de inconscientes que tienen nueve mil seiscientos sesenta suscriptores aquí ustedes ven tienen su página web si ustedes entran al canal de youtube ahí les va a mandar un link a su página web que se llama de inconscientes también les manda su página de facebook y al instagram entonces pueden suscribirse y ver los vídeos de este canal donde que hay mucha información sobre psicoanálisis otro canal que les recomiendo es se llama hagamos consciente lo inconsciente es de jesús ricardo rioja riojas si es de jesús ricardo riojas él es un psicólogo psicoanalista y psicoterapeuta y escritor mexicano pues como ustedes ven este su canal tiene doscientos treinta y tres suscriptores y eso es un canal muy muy importante eso les digo siempre cuando les recomiendo canales de youtube no solamente se fijen en el número de suscriptores porque puede haber canales de diez mil suscriptores de cien mil de trescientos mil suscriptores pero que no necesariamente son buenos pueden haber canales de menos de doscientos de cien de quinientos suscriptores pero que tienen calidad de información y sobre todo que ustedes vean y verifiquen de quién es el que hace este canal cuál es su perfil profesional cuál es su perfil de experiencia su su la calidad de del contenido no solamente se fijen en la imagen que también es importante pero pero también fíjense de quién es el que hace ese vídeo o qué institución persona centro universidad etcétera entonces este es un canal de jesús ricardo riojas hagamos consciente lo inconsciente también tiene su propia página de facebook y de instagram donde que también él les pide seguirle otro canal donde que pueden aprender a sí mismo de lo que es el psicoanálisis es un canal que se llama asociación libre es de matías tabil él es un psicoanalista psicólogo argentino y pues tiene su propio canal como ven ustedes aquí asociación libre cincuenta y siete mil novecientos suscriptores y pues es un canal también de que muy importante que conoce mucho de lo que es la la el psicoanálisis la corriente psicoanalista de la de las corrientes y de las escuelas psicológicas el psicoanálisis entonces también pueden pueden revisar a este esta este canal asociación libre otro canal que les recomiendo se llama soy psicoanálisis soy psicoanálisis como ustedes ven aquí es de silvia cerdán ella es una psicóloga psicoanalista tiene una dos maestrías en psicoanálisis en psicología de la salud y de la sanidad ella es de madrid de españa y tiene este canal muy importante donde que hace algunas charlas y conferencias analizando y enseñando lo que es divulgando lo que es el psicoanálisis soy psicoanálisis que tiene catorce mil ochocientos suscriptores aquí nos indica su propio su su canal su perdón su página de facebook pueden dirigirse a su instagram haciendo link entrando a su canal de youtube y también tiene una página un blog una página web sobre es sobre psicoanálisis entonces también es otro de los canales importantes que les recomiendo otro canal que les que les recomiendo bueno aquí aquí me he equivocado perdón les voy a corregir ya este es un canal que se llama psicoanálisis libre psicoanálisis libre es de tres muchachos que se han reunido realmente yo he revisado unos dos o tres vídeos pero hay temas que quisiera seguir investigando y que ustedes también puedan hacerlo no me sé sus nombres es un canal sin muchos suscriptores pero que si tienen varias entrevistas tienen charlas con psicoanalistas son todavía muchachos pero en todo caso creo que están haciendo un trabajo importante en la divulgación de lo que es el psicoanálisis este canal se llama psicoanálisis libre psico libre ss si es un canal de tres jóvenes dos dos mujeres y un y un hombre son psicólogos psicoanalistas y psicoterapeutas de méxico sin mucha experiencia pero en todo caso yo creo que es un canal de divulgación importante como ya les había mencionado psicoanálisis libre punto psico psico a libre s punto c punto que tiene 1940 suscriptores donde que también ustedes pueden aprender sobre psicoanálisis de la can psicoanálisis freudiano entre otros temas y autores del psicoanálisis y ahora sí vamos a pasar a algunos canales que si bien tienen sus orígenes como les había dicho en en freud en la can de pronto en otras corrientes psicoanalíticas pero estos que vamos a revisar a continuación los siguientes comenzando por este de aquí que creo que es el más importante el que más el freud fundó el psicoanálisis como les había dicho pero sigmo un freud sí pero carl gustav jung en cambio fundó una corriente tomando los principios de freud pero rechazando otros conceptos él fundó su propia corriente que es la psicología analítica la psicología analítica entonces los canales que vamos a ver a continuación más están en la línea de carl gustav jung toman los las bases del psicoanálisis pero más son de psicología analítica y creo que son muy importantes y es una corriente súper interesante la de carl gustav jung y pues los canales que vamos a revisar a continuación son de esa línea ya el primero que les recomiendo yo creo que es uno de los más importantes del que yo he seguido varias conferencias me he educado también viendo las conferencias y las reflexiones que hacen en este canal se llama el escarabajo de oro si el escarabajo de oro es un canal como ya les había dicho de psicología analítica hacen mucha educación divulgación de la psicología analítica yunguiana pero también es también habla no solamente de psicología sino complementa con filosofía con antropología con mitología con simbología justo en la línea tomando las bases y los principios de la psicología de carl gustav jung este 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 canal es dirigido por el centro astlán si es es del centro cultural astlán de psicología filosofía y humanidades con la dirección de león azulay que es un filósofo argentino muy reconocido y pues los que presentan este canal son dos personajes también que se han formado mucho en psicología analítica como es nicolás nardi y lucía poco pocos nicho un apellido difícil nicolás nardi y lucía pocos nicho y aquí ustedes ven el escarabajo de oro tiene 178 mil suscriptores ustedes pueden revisar aquí está su página web del centro cultural astlán de filosofía psicología y humanidades aquí está de argentina hacen clic aquí en cuando entren al canal de youtube y les va a dirigir a su página web aquí está el facebook el instagram y el twitter y pueden ustedes suscribirse a este canal yo personalmente sigo mucho este canal y me ha gustado mucho en la línea de la psicología analítica de yo otro canal que sigue las alineamientos de carl gustav young se llama casa young es de psicología analítica en medellín en colombia y pues también tiene su propia web si donde que ustedes pueden ver quiénes son sus sus coordinadores los temas que organizan los talleres capacitaciones casa young canal de youtube tiene 15 mil 100 suscriptores que también les recomiendo otro canal asimismo se llama young rosario cp a r si young rosario cp a r es un canal de psicología analítica en rosario en argentina tiene 404 suscriptores es el centro de psicología analítica de de rosario si eso eso creo que son las iniciales de cp a r centro de psicología analítica de rosario en argentina y pues sigue los principios de la psicología analítica de jungiana si de carl gustav young y aquí está ustedes pueden seguirles en facebook y también en instagram es un canal donde que pueden aprender psicología analítica otro canal que les recomiendo es el de la fundación psicoanalítica fundación de psicología analítica y un llana si fundación de psicología analítica y un llana así lo pueden buscar ustedes en youtube si fundación psicología de psicología analítica y un llana pues este también es un canal argentino realmente en argentina en méxico y en españa son los canales que mayor tenemos sobre canales de youtube y donde que evidentemente ha habido una fuerte tradición psicoanalítica y de la psicología y un llana pues evidentemente son argentina méxico y españa los países que más han desarrollado estas corrientes como es el psicoanálisis y la psicología analítica pues este canal tiene 1600 suscriptores también tiene varias charlas conferencias y reflexiones con esto me estoy despidiendo cuídense mucho chau chau